¿Qué es la variante Omicron? 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 Para lo que se trata es el caso de importar, entonces nos ha mencionado que tenemos 17 casos positivos que nos ha detectado seguro que es la variante Omicron. El día 17 casos aquí, nos sacamos nueve días aquí en el caso de importar. El día 9 en el caso de importar aquí, nos sacamos siete también para la América y dos también para la Argentina. En el caso de que no hay un riesgo, entonces nos sacamos que la persona aquí no haya viajado en los últimos 10 días aquí para hacer un test positivo. Entonces, ahora nos concluyó que la persona aquí no ha importado el caso aquí fuera de Holanda. Lo cual me ha mencionado también en la pregunta del señor Marco Espinoza. En realidad, en realidad, no hay casos de Omicron que tiene un rubro que está bien fuera de Holanda, pero no ha sido detectado. En realidad, en realidad, no hay casos de Omicron fuera de Holanda para que no haya detectado. ¿Qué es el caso de Omicron fuera de Holanda?